Siempre y primeros en la actualidad Actualidad de esquina Sí, justamente hemos mandado la invitación a través de todos los medios de comunicación Para todos nuestros comerciantes y profesionales de nuestra ciudad Si se pueden acercar el día lunes acá en la Casa de Altos Estudios A las 18 y 30 horas para comunicarles todo lo nuevo de lo que es pasantías laborales Las nuevas documentaciones, las reglamentaciones que cambiaron Y bueno, por supuesto todas las dudas que tengan correspondientes para dar respuesta a todo ¿No puedes adelantar algo de lo que se modificó o los cambios son muy notorios? Claro, son muy notorios o son simplemente algunas cositas para tomar en cuenta No, son cambios notorios porque es el tema de las funciones de los pasantes dentro de cada comercio También las inspecciones, también planillas de asistencia Más control Los horarios, más control Donde cada empleador a la hora de tomar un pasante se hace responsable El pago del ART, que eso ya veníamos mes a mes con ese tema Pero ahora muchos empleadores dejaron de pagar el seguro ¿Cómo le impacta a ellos ante la FIP y por supuesto ante las pasantías laborales? O sea que es fundamental ahora pagar el ART Sí, sí Muchos recibieron una carta de documento durante todo el mes de enero Muchos no le dieron artículo, otros sí Y los que no le dieron artículo en forma automática Los proyectos fueron dados de baja Los pasantes se acercaron a nuestra oficina, no cobramos, ¿qué hacemos? Y realmente queremos comunicar a cada empleador, cada profesional y comerciante de nuestra ciudad De cuáles son sus responsabilidades Porque una vez que ellos no pagan en forma automática No le van a pagar a sus pasantes a partir de ahora Bien, ¿alguna otra novedad que tenga que ver con esto? Recordamos el horario, recordamos el día ¿Y quiénes deben asistir, Romina? Todos los comerciantes de nuestra ciudad Profesionales, el público en general Que quiera, por supuesto, conocer Es muy importante, por favor, más que nada Los invitamos No va a tomar mucho tiempo Va a ser en 20 minutos Le vamos a comunicar Y, por supuesto, darle bien pauta por pauta Los requisitos El tiempo que tienen que traer la documentación Porque tenemos un nuevo sistema En qué fecha tenemos que cargar Que no se va a cargar más fuera de tiempo No podemos Explicarle bien Y es el lunes a las 18 y 30 horas Acá en la Casa de Alto Estudios Por supuesto, vamos a comenzar puntual Porque también comprendo que los tiempos de todos son importantes Así que les pedimos puntualidad Muy bien Entonces, el lunes, 18 y 30 horas Ahí en Casa de Alto Estudios Sí, sí, sí Bien, perfecto ¿Alguna otra novedad por su parte, Romina? Capacitaciones, cursos Aprovecho por las otras Sí, sí, justamente estoy aprovechando la oportunidad Estamos con un retraso en el cronograma de pago Ya nos habían informado Que para el mes de febrero Todavía no tenemos novedades Cuando va a ser el pago Pero que nos pidieron paciencia Que se están acomodando, por supuesto Y con respecto a los cursos Cambió Que siempre veo que el requisito fundamental Ahora es 100% de entrega de trabajo práctico Y 100% de asistencia Así que las personas que se preinscriben Que pasan Le pedimos responsabilidad Muy bien Perfecto Gracias, Romina Gracias, Romina Te mando más su cariño Mati, si tenés alguna duda ahí O consulta para cerrar Queda todo tuyo el móvil ahí en el lugar Perfecto Sí, habíamos hablado antes de la nota Del tema de talleres y demás Y eso al ser febrero Me dijo que están organizando Y que seguramente Van a tener novedades más adelante, ¿no? Sí, sí, hasta el mes de abril Tenemos ya todo previsto En los diferentes talleres Todo en la parte curricular